Gracias. 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 Where do you go, man? No te vas a suicidar, yo te voy a matar. Tengo que escuchar bien aquí, no? Sí, vamos a mirarlo ahí. No me ha visto, eh? No. 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 No morío No O sea, estos se vendieron, marico, pero se vendieron mutuamente de una forma O sea, salieron tan tranquilos ya a revivirse Y salieron a matar al bot Como que nada, este tipo se fue, marico, tranquilo Y el tipo que estaba ahí, no, no, chamo, tranquilo Y ese se fue Bien, bueno A ver Lo que me costó matarlo Y el tipo estuvo parado, o sea, que malo soy, güey Bien, bueno Gracias. ¿Ya? No. ¿Uno? ¿Ya? ¡Marico! Es que yo sabía, huevón. Sabía que faltaba un tipo. ¿Y a este tipo por qué no le dieron? Si ese tipo estaba en el medio de la nada. Y estaba ahí también. Y no era en el mismo equipo. Y marico dudé si era una persona. Pero es que no entiendo. No, me tiré súper tarde, súper mal. ¿Dónde te tiro, huevón? ¿Ve para allá? Este es el mejor lugar. Ahora sí, ahora sí que no hay gente. Ahora sí, esto está lleno de armas, huevón. No, ahorita no puedo ver esos tipos, yo. ¡Gracias! 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 No quiero comer. Oh, creo que va a tener que ir. Mierda, 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 mierda. Wow. Wow, pero están yendo por el carro separado. Bueno, podemos perseguirlos. Vamos a perseguirlos. Wow. Uy. Vamos a perseguirlos. 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 Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. No, 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 no. Vamos a perseguirlos. 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 ¿Pero me puedes explicar qué gente es esta? ¿Por qué no me vieron pasar? O sea, el primero me vio, pero los demás estaban, o sea, este pareció un bot y ese está en las nubes. No sé en qué país estaba. Uy, arriba hay un auto sospechosamente detenido que no debería estar sospechosamente detenido ahí. Por lo cual, sospechosamente habrán enemigos ahí que sospechosamente se han eliminado por un sospechoso individuo con un M249. Si es que hay gente, claro. Si no, no. Wow. Hola, amigo. Yo que no entiendo, o sea, no entiendo por qué no me vengo, ¿eh? O sea, ¿cómo no me van a ver ni a escuchar? Es algo que no estoy entendiendo, la verdad. Me estoy preocupando, güey. Dime que yo esté bugueado y hago que no me puedan escuchar, güey. Uff. Ese sí me hizo apretar las dos nalgas, oye. Hermano, me las hizo apretar, güey, pero así para adentro las dos nalgas hicieron, güey. Bueno, ahí no está. No sé dónde carajo está, eh. No está, güey. Oh, I see you. Venga, la pantalla se me salió loco por un segundo, eh. Y dije, nada, me mató, GG, a la mierda, todo, soy noob, F, K, D, A, también. Ese también se me salió. O sea, tú me quieres explicar en esta zona cómo lo voy a conseguir, güey. Con un auto sin gasolina, güey. No tienes ni pies ni cabeza, güey. No, y uno murió por zona, no puede ser, güey. A la mierda a las 30 kilos, güey. No puede ser, güey. Por favor, revívelo. Oh, míralo ahí. Subiste todo este tiempo ahí, amigo. Y de paso te vuelves a salvar la zona, es que. De verdad. Subiste todo este tiempo para hablar de la zona. Ay, Dios te hagan esta, וא� veremos en esta zona inc concealer. Am阿52. Ahora nos vamos a sacar otra. Vamos a dar quindi a Instagram enchlossen ocio. k f